Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.723 del 18 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Gran Rifa Antioqueña llegó entregando 45 millones en precios, para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el 1, 7, 3, 9. Repito, el número ganador es el 17, 39. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.